¿Qué es la danza? Ella es maestra de danza árabe desde el 2003 también en los talleres libres de danza de la UNAM. Es cofundadora de la Academia y Compañía a través del Espejo. Esta presentación es con casualidad, ¿cómo funciona mi papá suena? Sí, voy a tratar de aclararlo un poco. Vamos a empezar con la casualidad. Justo como decía Satán y que se ha dado muchas veces, nosotros terminamos acercándonos a las cosas estrictamente con casualidad. Entonces, por ejemplo, que yo terminara en danza oriental es esencialmente una casualidad. Me encontré un volante, que digo, no estaba hecho a mano, pero era bastante casero, de una maestra. ¡Ah, no, 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 no. Partí muy tres veces. Entonces, esencialmente fue, llegué a tomar clases por casualidad. Y de la misma manera, por casualidad, se va uno involucrando, si tiene interés, por supuesto, se va uno involucrando en más cosas, en la docencia, en dar clases, por ejemplo, en la producción de eventos, o en la coreografía, en festivales, pues, en cierto momento no se va enredando en eso, prácticamente por casualidad y con ganas de seguirlo, ¿no?, porque efectivamente, pues, por desgracia está como difícil vivir de eso. Pues, bueno, sería bastante mejor que el factor casualidad no fuera influyente, particularmente, como sucede con el caso de los jóvenes, ¿no?, que terminan involucrando, sentado por la actividad, porque la casa de cultura que está al lado de su casa es lo que ofrece, o porque, pues, es por sí que eso es lo que hay. Y entonces, pues, en realidad hay muchas, muchas cosas de las cuales casi nunca sabemos nada. En particular, por ejemplo, la danza oriental entra dentro del grupo de danzas que denominan danzas de carácter, que es donde meten al flamengo, al hawaiano, a la danza de no, a la danza árabe, a las danzas irlandesas, a todas las cosas de los otros países, que esencialmente no son ni ballet, ni contemporáneo, ni control mexicano. La principal confusión que tenemos es que estamos a muchos, 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 muchos kilómetros de donde se origina la danza oriental, que es donde llamamos danza oriental más que danza árabe, y entonces, pues, tenemos toda una serie de clichés al respecto, igual que en muchos lugares siguen pensando que los mexicanos andamos con sombrero de pique y a caballo. En muchos países del mundo sucede, de aquí para allá sucede más o menos lo mismo. Si yo digo danzas árabes, danza oriental, es como si les dijera así, las danzas en Latinoamérica. Pues, como ¿de cuáles y de cuántas? Porque no, 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 no. Exactamente, uno se puede hacer una lista enorme, desde las que son folclóricas hasta las populares, hasta las fracciones y lo que nos dicen. Entonces en realidad es una cosa como muy extensa y se presta muchísimo a confusión, pero por ejemplo nosotros nos dan por decir la danza oriental para abarcar más allá de los países árabes, porque por ejemplo Turquía influye mucho en la danza oriental y como no es árabe, no está ahí afuera, ¿verdad? Entonces nosotros le decimos danza oriental, pero también tenemos un problema, porque por ejemplo dentro del Medio Oriente está Israel, que claramente no es árabe, ¿verdad? Y tampoco entran las danzas de Israel, tampoco entran dentro de las danzas con lo que conocemos de este lado mundo, danza oriental, o sea, danza árabe, y danza, la danza panfer, y como le quieran decir, es esencialmente se refiere a los mismos tipos de danza, y como ya vimos eso, por la extensión que tiene y por las distintas culturas que participan, pues bastante complejo, ¿verdad? Nosotros le decimos danza oriental porque en árabe, los egipcios, por ejemplo, particularmente lo que hacemos nosotros, estilo egipcio, le dicen así a Rapsharki, ¿qué significa danza oriental? Sí, sí, ya le dicen así, pero nosotros también, ¿cuál es el problema? Incluye danzas que van desde las folclóricas a las populares, a las que son de espectáculo, de tipo restaurante, salones, hoteles, y demás, que son originarias de los países árabes, además de Turquía e Irán. Hay gente que mete ahí también las de Azerbaiyán, pero digamos como hasta ahí, ¿no? Más o menos. Y entonces no importa tanto si es una danza para teatro, o si es una danza para restaurante, o si todo eso puede entrar dentro del concepto de danza oriental, siempre y cuando su origen sea en un émbolo de estas regiones. También tenemos lo que ha pasado después, ¿qué sucede luego? Se sale de estas regiones y se va a otros lugares, a Occidente, en donde cada gente empieza a hacer lo que siempre se hace con las danzas, las danzas, todas las artes, es una cosa muy móvil y muy notable, ¿verdad? Que va tomando elementos de los lugares a los que llegan, y se van haciendo fusiones, y eso enriquece la danza, y una danza tan vieja como es la danza oriental que, pues ahí más o menos hay consenso en que es la danza más vieja de uno. Nosotros hemos empezado a tratar de combatir el asunto de la confusión, una vez más por casualidad, y ¿por qué no nos quedó de otra? Y porque esencialmente lo que tratamos de hacer es justamente tratar de establecer una diferencia entre lo que vendría siendo un país de orígena, o algo como esto, tal o que, pues es la práctica y la realidad de los países de origen. Y eso de veras no lo digo yo, yo lo digo de gente con la que he trabajado, que son libaneses, signos, egipcios y laquídeos, que de repente se topan con los espectáculos de danza oriental, o de equipo oriental más bien, y dicen, no, pues es que eso no es como se va a ir en mi casa, pues eso no es como esa ya. Y entonces, bueno, tratando un poco de establecer esa diferencia, nos hemos puesto a hacer, pues todo lo que tenemos a la mano, y cada vez que nos invitan a dar entrevista, o a salir en cualquier programa de televisión, casi cualquier programa de televisión, o en foros como este, o para escribir un ensayo, o para decir cuál es el origen de la danza, cosas por el estilo, pues tratamos de hacerlo siempre, todas las veces, y participar en tantos eventos culturales gratuitos como sea posible, para dar un poco más de difusión a esto. El asunto de las papas fritas es un poco una analogía de lo que vienen siendo los espectáculos artísticos del género y corte que ustedes gustan y mandan, que tienen gran producción. Por ejemplo, las papas fritas tienen pocas papas y mucho aire, pero tienen una bolsita metálica re bonita, no hay unos colores bien acá, hay una publicidad bien chica. Y esencialmente, nosotros, público, en algún momento les cedimos a las empresas de publicidad, a la Pisa o Cereza, que quieren, no sé, les cedimos la responsabilidad de decirnos qué es lo que había que consumir. La producción artística de México era internacionalmente conocida, hasta en las telenovelas, las telenovelas eran internacionalmente conocidas por ser buenas, tenían buenos actores, tenían buenos guiones, la música, por ejemplo, los cantantes, eran excelentes cantantes y realmente tenían que ser buenos para conquistar al público mexicano. Y aplicaba para todas las cosas, para todos los tipos de arte. Después, en algún momento, pues le dejamos la responsabilidad a alguien más de decirnos qué es lo que estaba bien consumir y qué es lo que tenía calidad o no. Y entonces nosotros, como público, dejamos de consumir el arte en general. Y tienen muchísima razón, hay que presentar todos los tipos de cosas. Aunque no sean el super boom, aunque no suene perfecto, aunque esté en proceso, aunque lo que sea. Porque efectivamente eso hace que la gente que lo vaya a ver pueda determinar si le gusta o no, y nosotros, público, decidir la calidad de arte que tenemos y presentamos. Entonces es nuestra responsabilidad ir y consumir, no solo los festivales gratuitos, digo, de veras que por amor al arte hay muchísimas cosas gratuitas. Y hay que ir, pero no solo hay que ir, además hay que apoyar. Si puedo ir dos veces a pagar el concierto, pues bueno, voy dos veces y la siguiente vez llego a tu cuarto. A ver si le parece tan bueno como me pareció a mí. O lo difundo, lo pongo en el Facebook, hay que un concierto para dejar. Cualquier cosa que permita que la gente vaya, se entere de las cosas, participe, consuma, la producción local, artística y todos los tipos de cosas. Se entere de cosas, establezca un estándar, queremos cosas de esta calidad, de este tipo, de esta forma. Y vayan entonces apoyando. Y no matemos a los artistas de inadmisión, ¿verdad? Porque el asunto es que los artistas también tienen que pagar la regla, que le quedan con los hijos, mandarlos a la escuela y toda la onda. O sea que de verdad no se sobrevive mucho, al menos no por mucho tiempo. Y lo que estamos haciendo, si nos dedicamos a consumir puras papas fritas, es que el resto de las cosas no tienen apoyo, no tienen difusión. Y esencialmente los vamos matando y los tenemos que incorporar a otras fuentes de trabajo. Es cierto que hay mucha oferta, mucha oferta gratuita, mucha oferta de todos los estilos, de todas las artes. Pero esa gente que se entera de eso es la gente que lo busca. No hay forma, ralateo bien sencilla, de llegar a la gente que no lo está buscando. Y por desgracia, y ahí sí no coincido, por desgracia mucha gente no busca. Porque se espera a ver si sale el Canal 2. Y realmente se va con la finta de unas cosas terribles. O sea que más gente estuviera interesada en investigar cuántos, cuáles, dónde están los festivales, las cosas a las que puedo ir. Que esté interesada en investigar, no dependa de que esté el artista de primera mano repartiendo volantes impresos en su casa. Porque finalmente, realmente, el acceso que tenemos en general a la publicidad, está negado. Es decir, o si eres de iguales parte de una compañía que te paga la publicidad, o tienes un chorro de gana. Y pues no es el caso. Yo creo que sí depende mucho de que el público tenga el interés en investigar. Gracias. 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 Gracias.